Hola amigos, bienvenidos a todos una vez más a su canal Orquís Channel En esta oportunidad voy a abordar el tema de la moda para datos no agrupados mediante la solución de estos cinco ejercicios Bien, calcular la moda en cada caso En el ejercicio 1 yo observo o podemos observar de que ningún dato u observación de mi variable se repite por tanto no existe moda Recordemos que la moda no es más que la observación de tu variable que más se repite o bien es aquella que tiene mayor frecuencia En algunas ocasiones pueda de que existan varias modas, ¿verdad? Bien, en mi segundo ejercicio la observación de mi variable que más se repite es el 2 ya que tiene 2 frecuencias, ¿verdad? Entonces moda va a ser igual a 2 En el ejercicio 3 yo me fijo que el 5 se repite dos veces al igual que el 7 Por tanto, como ambas observaciones tienen la misma frecuencia Entonces existen dos modas Moda 1 igual a 5 Moda 2 igual a 7 Acá tenemos una distribución de frecuencia bimodal, ¿verdad? Bi de dos modas Bien, en mi ejercicio número 4 Ya acá tengo distribución de frecuencia de datos no agrupados, ¿verdad? Pero si se fijan ya tenemos mayor número de elementos a analizar Acá teníamos poquitos, ¿verdad? Y acá ya tenemos 20 Por acá tenemos 100 Bien, lo importante es lo siguiente Se resuelve de la misma manera que el anterior La moda sería aquella observación de mi variable que tiene mayor frecuencia absoluta En este caso el 10 es el de mayor frecuencia Por tanto mi moda va a ser igual a 1 ¿verdad? Es la observación de mi variable En mi ejercicio número 5 Yo me fijo que estamos en presencia de una distribución de frecuencia bimodal ¿Por qué? Porque mi observación de variable El 6 y el 7 tienen la misma frecuencia absoluta Por tanto la moda 1 es igual a 6 Y la moda 2 es el 7 Ahora ambos tienen la misma frecuencia absoluta Bien amigos, eso es lo que les tenía preparado en esta oportunidad Esperen una segunda parte de este tema, ¿verdad? En cual va a ser para el cálculo de la moda para datos agrupados Pero ahí pueden ocurrir dos cosas Que la amplitud entre tus clases sea siempre la misma O sea, es constante O bien de que la amplitud sea distinta En al menos una de las clases Espero les sea de mucha utilidad Recuerden suscribirse, compartir y darle like Saludos y bendiciones Antes de estar la misma ¡Bues puedes! ¡Vamos a ver!